Hola, buenos días, mi nombre es Lourdes López, represento a una pequeña empresa familiar de mujeres. Nosotros trabajamos en Tepatitlán de Morelos, Los Altos de Jalisco. Nos dedicamos a hacer joyería de papel. Uno de los papeles que utilizamos es el periódico. Con ellos hacemos collares, aretes, pulseras, dijes, llaveros, accesorios para el celular. En algunos diseños utilizamos cadena de plata y piedra Swarovski. Gracias.